Así que vamos a poder entender y por lo menos ver cómo sigue esto adelante. Para eso ya recibimos en nuestros estudios a Camilo López, doctora en Ciencia Política de la Universidad de la República, y a Natalia, Anastasia, perdón, Barceló, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo, y docente e investigadora de la UDELAR. Bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Hola, buen día. Bienvenidos. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que podemos hacer de la elección de ayer con unos números bastante más apretados de lo que se preveía, ¿no? Un poquito más, por lo menos. Bueno, se eligió la presidencia, ganó Lula por una diferencia realmente muy estrecha, de 1.7%, y creo que esto demuestra o denota un país muy dividido, un país muy polarizado, pero también deja en evidencia otros asuntos que son muy relevantes, como que una fuerza política de derecha que está representada por el movimiento bolsonarista y por varios partidos, tiene un gran espacio político dentro de ese sistema político brasileño y dentro de la sociedad brasileña. Creo que eso es un primer punto. Y también demuestra la resiliencia, me parece, de una figura política que por tercera vez llega a la presidencia de la República. ¿Y por qué digo resiliencia? Porque si tenemos en cuenta la historia reciente, Lula pasó, bueno, por dos presidencias a inicio de este siglo, luego tuvimos la elección de Dilma Rousseff, también candidata del PT, un proceso de destitución de juicio político y finalmente lo que fue todo el proceso judicial con relación al ex y ahora presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, 580 días preso y luego, bueno, fue absuelto de las causas a las que había sido, digamos, acusado. Y nuevamente lleva a cabo una campaña que fue realmente muy violenta, muy polarizada y se elige presidente. Creo que esas son como las grandes conclusiones que podemos sacar al observar todo este proceso electoral. Una de las preguntas que me surgen es, está bien, pasamos el mojón de la elección, pero la campaña fue violenta entre la gente, ¿no? Y la gente va a seguir conviviendo en Brasil, que es lo que podemos esperar a partir de ahora pensando en lo que fue la polarización y la violencia que tuvo esa campaña. La polarización se iba a mantener, el resultado fuera 52, 53 a 47, o sea, el dato del punto, punto y medio de distancia, creo que como decía Anastasia recién, nos muestra una foto de un país con un corte casi simétrico en términos de tamaño de la proporción del electorado que ayer fue a votar. Pero esa polarización se mide, o se ve, se percibe en un conjunto de dimensiones políticas. Allí hay muchos desafíos que tienen que ver con la formación del gobierno, con el mantenimiento de ciertas mayorías, ahora podemos ir a eso. Pero recostándome una cosa que recién aparecía en esta primera foto que Anastasia nos brindaba y que vos traías, Nicolás, es esta idea del nivel de tensión política. O sea, parte de uno de los problemas que tiene Brasil, y que no es solamente un problema brasileño, es una lógica de desprestigio de la política como forma de resolver conflictos sin que esos conflictos tengan otra forma de resolución, una noción de la política en la política como conflicto, como donde el otro, donde los otros son aquellos que de alguna forma ponen en riesgo mi manera de entender cómo las cosas deben ser. Esto no es una cosa que sea nuevo en el mundo, ni único de Brasil. Este tipo de discursos uno los va a encontrar en países donde la polarización política está presente y donde particularmente lo que tenemos son algunos actores políticos similares al bolsonarismo, en términos de posición política, de posición en el espectro ideológico, de una forma de hacer política. Uno lo puede encontrar en los discursos en Francia, uno lo puede encontrar en el caso de Le Pen, uno lo puede encontrar en varias retóricas políticas. Entonces, cuando uno va a ver el discurso de Lula ayer, el discurso de Lula ayer, por ejemplo, habla de diálogo, la necesidad del diálogo político, pero un diálogo político que está basado en un plan de gobierno, que después veremos en el armado de gobierno qué se puede hacer y cómo eso se puede llevar adelante, pero que atiende a algunos elementos centrales que son casi, les diría, las puntas de lanza de cómo pararse frente a esta polarización política, los remedios a la polarización. Y uno es el tema de las políticas sociales, la búsqueda de la inclusión, la búsqueda de generar un Estado que contenga muchas de las tensiones que generan desafección y que generan exclusión, pero en el marco de un diálogo político y de una política que a su vez también busca innovación, una mirada distinta sobre el desarrollo. Y esa tensión a esa agenda es una forma de generar, de tratar de poner otro clima a la hora de hacer política. Esa es la receta y eso es un poco la apuesta y eso es lo que se dice. El problema es si el presidente logra ahora construir un gobierno donde tenga las mayorías necesarias, donde tenga los acuerdos políticos necesarios para poder llevar adelante ese planteo. Pero obviamente la polarización es un dato, no es nuevo, no es único de Brasil y tiene manifestaciones que van a estar dentro del Congreso y fuera del Congreso. ¿Cómo tenemos que tomar esta cuota de expectativa que hay que de alguna manera no cerró todo el proceso que es el silencio de Bolsonaro hasta este momento? No ha emitido opinión, no ha cuestionado, pero tampoco ha saludado a Lula. Es cierto que algunos de sus diputados han felicitado al ganador, con lo cual podría entenderse que va a haber un reconocimiento, que no va a haber un cuestionamiento. Pero, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Hay alguna pista de lo que va a ser Bolsonaro? ¿Y cuál es el rol que podemos esperar que tenga Bolsonaro? ¿Va a desaparecer del mapa? ¿Va a seguir siendo un líder en la política brasileña? ¿Podrá ser mejor expresidente que presidente? ¿Podrá, por lo menos, no estar torpedeando permanentemente el gobierno que va a emerger ahora? ¿Qué se espera? Bueno, yo creo que no es menor tener en cuenta que ayer, a las 20, 30 horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Lira, reconoció el resultado en nombre de un cuerpo político y felicitó a Lula. Y además es un aliado del bolsonarismo y del presidente Bolsonaro de la primera hora. Lo mismo sucedió con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, también otro aliado de Bolsonaro, del presidente. Y ello creo que demuestra que existen señales de que, bueno, Bolsonaro deberá reconocer más tarde o más temprano el resultado de las urnas, porque sus aliados ya lo están reconociendo. Y, bueno, creo también que esta elección es la elección de la consolidación democrática. ¿Por qué digo esto? Justamente porque, bueno, el rápido reconocimiento tanto de estos políticos opositores como de actores internacionales trae garantías al proceso político que se llevó a cabo en estos meses, en esta elección, que había sido también muy cuestionado por el propio presidente Bolsonaro. A la vez creo que tampoco podemos leer a esta elección como una disputa entre la izquierda y la derecha, y eso creo que ha quedado muy claro a lo largo de estos meses, justamente porque se formó una coalición en torno a la presidencia o, digamos, a la candidatura a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y de un conjunto de partidos muy diversos ideológicamente que agrupa a figuras políticas de muchísima trayectoria que realmente tienen ideologías, pensamientos, formas de ver el mundo muy diferentes entre sí. Fernando Enrique Cardoso, bueno, Ciro Gómez más recientemente después de la primera vuelta. Hasta Sarney, que está más lejano todavía. Sarney. Por eso pensar en una coalición para la democracia, para la consolidación democrática de un país realmente muy inestable en estos últimos años. Es muy interesante esto que mencionás, pero aún así, tanto la figura de Lula como la figura de Bolsonaro son dos posturas muy radicales de un modelo de gobierno bien distinto. Y a mí, más allá del remate final del balotage, me interesaría conocer qué lectura se puede hacer de todo el proceso, de cómo en realidad los centros o los puntos medios no son los que eligen las personas, ¿no? De cómo está esto que hablábamos al principio, temporalizado no solo en Brasil, sino en la región y en muchos otros países del mundo también, de cómo está perdiendo fuerza esto y cómo eso también se traslada a una fractura eventualmente social también. ¿Qué pasa con las punturas medias? Y que en realidad los dos candidatos, simbólicamente, eran bien distintos, ¿no? Y cada uno tenía sus antecedentes, no sé llamarlos peligrosos, pero sí de ir con cuidado de quién nos va a gobernar, ¿no? Yo quisiera discutir un poco esa idea, porque la idea del... Yo creo que es una elección polarizada, porque la construcción de la forma del debate político en Brasil genera polarización, pero que existan dos polos en la discusión no necesariamente quiere decir que esos polos tengan el mismo nivel de radicalidad. Y esto es, me parece que uno lo puede lograr fundamentar, ¿no? Que son diferentes a las críticas y a los temores que los electores tienen sobre una opción u otra opción, ¿no? O sea, parte de la crítica a... O sea, si uno miraba las estructuras de preferencia de los electores brasileños, había una gente, un conjunto, una gran porción de la población que decía yo lo que no quiero es que continúe Bolsonaro, ¿no? Y otro decía yo lo que no quiero es que gane el PT. Claro, el voto negativo. Sí, pero es diferente a colocar eso en términos de la radicalidad. La parte de la discusión sobre el PT, por ejemplo, tiene que ver con la asociación de la imagen del PT con los problemas en los que el PT fue protagonista, junto a otra gran cantidad de partidos del sistema político brasileño, en los temas vinculados a la corrupción. Que no creo que hace honor a la radicalidad del proyecto político del PT. Porque en realidad, si uno mira los gobiernos del PT, uno podría encontrar en ellos no gobiernos con una agenda radical. Es más, si han habido gobiernos en los últimos tiempos que han tenido la mirada positiva de parte de las élites económicas brasileñas, financieras, los bancos, también los sectores industriales y de alguna forma también el agronegocio brasileño, que han formado hasta parte del gabinete de Luli de Dilma, ha sido el PT. O sea, en términos de radicalidad, en términos de agenda política, me parece que no hace honor pensar que son dos posiciones radicales en términos de la oferta que están dando al electorado. Después, en la forma de hacer política, creo que tampoco. Porque allí hay un asunto vinculado a... Uno puede encontrar en las posiciones de Bolsonaro desde el punto de vista conceptual de lo que la ciencia política, la teoría de las relaciones internacionales analiza sobre estos gobiernos de derecha, sí, elementos que pueden ser considerados radicales, que sí pueden ser considerados extremos, porque desafían principios, por ejemplo, en relación a la democracia, al tipo de calidad de la democracia, al tipo de cómo se cuidan ciertos derechos o cómo se nos planteamos frente a ciertos bienes globales, como por ejemplo los ambientales. Por eso me parece que no hay una simetría de radicalidad. Uno puede decir, el bolsonarismo es una derecha radical, eso es así, comparable, como decíamos al caso de Le Pen, a Giorgia Meloni, comparable al trumpismo, eso es comparable. Del otro lado, con los matices particulares de los casos. Del otro lado, lo que uno puede encontrar en el Brasil es un proyecto que en términos políticos ha sido socialdemócrata, muy comparable con ellos. Yo creo que ni siquiera con tintes populistas como se ha tenido otra izquierda latinoamericana. Me parece mucho más parecida a la izquierda brasileña, a la izquierda chilena, por ejemplo, en ese planteo. Y el asunto de polarización tiene que ver más con la lógica. Pero la izquierda chilena no ha sido desprestigiada de esa manera por la corrupción, digamos. Bueno. Sí entiendo la analogía, en el proyecto político sí. Sí, sí. Por eso decía, el elemento de la polarización tiene más que ver, con cómo ha sido colocado y cómo se ha discutido la implicancia del PT en todos los problemas de corrupción, que en la radicalidad de la política. Tiene que ver más con eso y con una discusión sobre cómo se tramita políticamente la política en Brasil y ese asunto en el centro. Que fue lo que también, de alguna manera, intentó destacar en su discurso Lula ayer, yendo a resaltar esta política social como política moderada, ¿no? Y tratar de incluir e integrar a las distintas posturas de hacer políticas juntas, ¿no? Sí. Y creo que no es menor tener en cuenta los apoyos, no solo políticos que tuvo la coalición del PT y de Lula, sino también los apoyos sociales y los apoyos económicos. Y ahí podemos pensar lo que fue el apoyo de Simone Tebet, la candidata del MDB, un partido de centro, centro-derecha, que entró firmemente a la campaña y que además incorporó a una serie de actores vinculados al mundo financiero, que ya estaban muy próximos justamente por el candidato a la vicepresidencia, Geraldo Almin, que fue también un político de muy larga trayectoria, gobernó el estado de San Paulo, el estado más rico de la Federación Brasileña y que tiene muchos contactos. Pensemos en el apoyo brindado desde representantes del Banco Itaú, de Banco Veradesco, Arminio Fraga, una figura central, y esto quedó grabado en un video que está disponible en YouTube. Entonces pensar en una postura radical de parte, por lo menos del lado de la coalición de izquierda o de centro-izquierda, tal vez no sea tan así. Y además, como comentaba Camilo, tener en cuenta la trayectoria de Lula en la presidencia de la República y en lo que ha sido, él ha sido un negociador, tanto con el sistema político a la interna, digamos, como también con el mundo, en sus relaciones exteriores. Pero ya que estamos entonces en términos de proyectos políticos, ¿qué es lo que podemos esperar de este gobierno de Lula? Que va a tener un contexto económico muy distinto al que tuvo en sus dos primeras presidencias, que tiene un contexto de apoyos también que parecería que no es tan fuerte como el que tuvo durante sus dos primeros gobiernos y donde el tema de cuál es el programa de Lula en esta campaña electoral también estuvo presente porque justamente él sabía que había cosas que no podía prometer porque no sabía si iba a poder tener los apoyos. Bueno, yo creo que no hay espacio para reformas muy profundas y reformas de izquierdas justamente por cómo está formatado el Congreso Nacional, tanto en Cámara de Senadores como de Diputados. Lo que podemos observar es que muchas figuras asociadas al bolsonarismo ocupan espacios muy importantes y que esta coalición de centro izquierda, izquierdas, no llega a tener todavía un tercio de la Cámara de Diputados para asegurar una permanencia o estabilidad en el cargo. Bueno, también, ¿qué se puede esperar? Creo que mucho diálogo y la idea de la consolidación democrática nuevamente. O sea, ¿se puede decir que el objetivo principal que debería tener Lula es llegar al final de su periodo de gobierno con una elección menos polarizada y con menos suspicacias sobre la fortaleza de las instituciones de las que se llevó a esta elección? ¿Ese debería ser su gran objetivo? Sin dudas. No, comparto eso porque creo que esa es la gran tarea que cualquier gobernante que quisiera sanear el Brasil y que quisiera mejorarlas, quisiera hacerse cargo de los grandes desafíos que hoy tiene la democracia, debería serlo. Si uno mira las últimas elecciones, más que giros a la derecha, giros a la izquierda en la región, lo que encuentra son derrotas del oficialismo, lo que encuentra es una fuerte desafección en la política. Una noción, si uno ve los datos de la tirobarómetro, va a encontrar la idea de una política que cada vez está atendiendo más a los intereses de las élites, eso es lo que piensa la gente, que esa política está lejos de ellos. Entonces ese debería ser el escenario. Claro, para eso hay que hacer políticas públicas, por eso hacía el planteo este de cómo hacerse cargo de los asuntos socioeconómicos, de los asuntos de cambio de modelo de desarrollo, de atención de lo ambiental, como parte de esa lógica de cerrar esa brecha de insatisfacción para reconstruir una forma de tramitar políticamente las cosas en Brasil. Ahora, para eso es necesario, como decía Anastasia, mayorías de las que Lula todavía no tiene, que hay que construir en el Parlamento, que hay que construir negociando con actores que se acercaron en esta segunda vuelta, pero que también hay que salir a buscar a otros, donde hay que negociar ministerios, donde hay que negociar cargos en las empresas estatales, donde hay que colocar también en la negociación los lugares importantes que hay en el Congreso brasileño, y construir ese margen implica negociar política pública y implica negociar carteras para otros actores y presupuestos. La experiencia del PT en ese campo no ha sido buena en el sentido de que otras veces construyó maturía sobornando directamente el famoso mensalado, o bueno, también tejiendo acuerdos que implicaban también dineros en negro, pero en fin, todo tipo de cosas que son las que cargan el PT en sus espaldas y que tiene tanta electorado en contra por esa historia. ¿Habrá aprendido o tendrá otra manera de construir? Porque se me ocurre, en escenarios que no eran tan polarizados, no lograba construir mayorías si no era por estos caminos oscuros. Ahora, en un escenario muy polarizado, con mayoría en cámaras del bolsonarismo, ¿podrá construir mayorías de una manera legítima? Bueno. Se me ocurre esa pregunta. Sí, bueno, es una pregunta, bueno, compleja, pero que creo que forma parte de esa idea de consolidar democráticamente a Brasil. Creo que acontecieron muchísimas cosas, dentro de ellas lo que fueron los fenómenos de corrupción, tanto el Mensalaum allá por 2006, y luego la operación Lavallato, creo que la historia enseña y parte de esa consolidación tiene que ver, bueno, con construir nuevas formas de diálogo y de construcción política. Creo que la sociedad brasileña demanda esto, ¿no? Pensemos que esta polarización tiene que ver, bueno, con una desconformidad tanto con el candidato Bolsonaro, con ese espacio político de extrema derecha, y también un rechazo a lo que fueron algunos errores, algunos problemas que tuvo el Partido de los Trabajadores que también tuvieron otros partidos, ¿no? El sistema político en general, que es histórico de Brasil también y que preocupa muchísimo. Yo, hay una cosa que quisiera sumar a esto con lo que comparto, que tiene que ver con un problema estructural de la política brasileña, porque si no es como, un gran asunto que se mantiene es la discusión de hacer una reforma política, de cambiar algunos elementos que tienen que ver con el sistema. Aquí el corazón es el sistema electoral brasileño. El sistema electoral brasileño hace que la política sea muy personalista, muy localizada, y que por lo tanto, para hacer campaña, yo necesito apoyos que me vinculen a mi territorio, que me ayuden a hacer política en el territorio. Y eso, por el tipo de elección, donde la gente elige diputados, senadores, elige las cosas individualmente y no por partido, genera partidos poco fuertes para generar disciplina. Y muchísimos partidos. Fragmentación, partidos débiles y políticos pobres que necesitan, pobres entre comillas algunos, pero que necesitan apoyos para hacer política. Y eso permea los intereses después en las agendas. Y después una lógica de tramitación política donde existen distintos instrumentos legales previstos en la forma de hacer política en Brasil, que implica la negociación con distintos partidos. Yo creo que es verdad, el PT y otros partidos han tenido problemas con la corrupción por estos problemas estructurales que tienen y por cómo se maneja la política en el Congreso brasileño, pero hay sectores de la política brasileña, del Centrão, de ese centro político, que no se vende pero se alquila. O sea, que tiene capacidad de negociación donde no necesariamente tiene que haber plata, como hablábamos en el mensalán, sino reparto de cargos en tal lugar, definición de presupuesto para otra cosa. Y eso es política y es válido. Eso es legítimo y es válido. Que tampoco pensemos... Esto es parte de algo que el PT también lo supo hacer y lo hizo funcionar muy bien. Quien no logró hacerlo funcionar bien fue Dilma Rousseff. Entonces ese me parece que es un dato a tener presente. Y del lado... Bueno, es más, Dilma fue quien propone durante su gobierno la reforma política. Lograr una constituyente en los términos o los modos que Chile la está llevando a cabo en la actualidad. Y bueno, eso generó muchísimas discrepancias en el interior del sistema político, de políticos que veían afectados sus intereses y ahí es que la relación se desgastó muchísimo con la Presidenta. Creo que fue... Sí, querés... Vino a meter una, no, sí. O cambiar de tema. Adelante, vamos, rápido. No, no, yo quiero tiro una. Dale, dale. Creo que no recuerdo... Si la memoria no me falla me dice que Fernando Enrique Cardoso fue el que en su primera vuelta dijo que los gobiernos en Brasil desde un punto de vista económico se toman por la izquierda pero se ejecutan con la derecha. ¿Desde el punto de vista económico principalmente creen que esto le aplicaría a Lula? Todavía no sabemos quién va a ser el Ministro de Economía de Lula. Todavía eso es parte de la discusión. Sabemos, tenemos muchas incertezas. Lo que, si el pasado es un buen predictor del presente, o por lo menos nos ayuda a entender cómo puede venir la pelota en términos futbolísticos, me da la impresión de que uno no, como decía Anastasia muy bien, creo que el gobierno no tiene margen de poner grandes rumbos de cambios y menos en términos económicos. Hace algunos años, haciendo trabajo de campo de investigación con cuadros de gobierno del PT particularmente lo que más me interesa, que es cómo el PT veía la política internacional ellos me decían, bueno, nosotros llegamos al gobierno con un plan sabíamos que queríamos poner los pies en la región y mirar el sur global y creíamos que la política se hacía así. Esto no lo teníamos tan claro en la economía. O sea, siempre el asunto de la discusión económica y cómo construir equilibrios y relaciones con otros sectores claves, que son élites brasileños, ha sido un asunto complejo para el PT. Entonces, si el pasado es... La evidencia que tenemos para... La evidencia es algo que no necesita interpretación, que está ahí de adelante. Entonces, más que evidencia, los datos que el pasado nos permiten interpretar que quizá los cambios no sean tan fuertes. Me interesa saber si en la derecha brasileña, en el espectro derecha de la gente que apoyó a Bolsonaro ahora, hay alguna figura emergente que pueda disputarle liderazgo y de alguna manera que sea un liderazgo menos agresivo con el sistema. Bueno, me parece, tal vez, el candidato que se eligió como gobernador en el Estado de San Paulo, tiene ciertas características, es aliado del movimiento bolsonarista, del presidente, hizo campaña y tuvo un apoyo muy firme y muy decidido, con algunos tonos un poco más moderados en su discurso, puede llegar a ser una figura emergente de la derecha. Creo que todavía... ¿Se llama Timurcio, no? Tarsisio. Tarsisio Gifreitas. Ahí podría estar una expectativa de una figura más moderada. Más moderada dentro del extremismo. Pero de alguna manera hay que ir acercando los pols. Sí, encontrando, ¿no? Punto de contacto. Es más, ya en su discurso, anoche mostró cierta moderación, sí, lo comparamos con lo que fueron sus pronunciamientos durante la campaña. Igual no hay que trabajar tanto para ser más moderado que Bolsonaro, ¿no? No hay que hacer mucho esfuerzo para moderar ese discurso tan, tan extremadamente radical. Sí, por eso creo que está bueno esto de ver que la polarización no necesariamente se da entre dos proyectos radicales, sino que tiene que ver con cómo se configura el espacio y la disputa política y cómo se construyen sentidos en esa forma de disputar políticamente. Por eso quizá el gran desafío es cómo tratar de mejorar la lógica del debate político. Brevemente, porque tenemos que ir a tanda, pero la victoria de Lula tiene algún cambio en lo que venía siendo la relación de Brasil con Uruguay. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, verdaderamente pienso que es un cambio positivo para Brasil. Brasil estaba muy aislado, no solo dándole la espalda, digamos, a la región, a América Latina, sino muy aislado del mundo. Buscó tener relaciones estrechas con Estados Unidos de Donald Trump. Tuvo relaciones muy ásperas con China, sobre todo durante la pandemia. Argentina, se plantearon ideas bastante raras, digamos, como la posibilidad de invadir Venezuela y todo eso no llegó a concretarse justamente por los frenos del propio sistema político. En el marco, bueno, del Mercosur, lo que podemos ver es que, bueno, el gobierno de Bolsonaro y su programa político en ningún momento apoyó a los países del bloque, a los estados parte, a que realizan negociaciones de tratados, por ejemplo, de libre comercio, por afuera del bloque. Eso nunca se vieron habilitados los estados parte. Y ahí, particularmente, el Uruguay, que tiene esa demanda desde hace muchísimos años, ¿no? Esta idea de modernizar y de flexibilizar el bloque. Esto realmente no estuvo presente durante el gobierno Bolsonaro. Lo único que se logró en términos económicos, comerciales, fue la rebaja del arancel externo común que se dio de manera bilateral con la República Argentina. Es decir, dos gobiernos con ideologías y formas de hacer políticas que son muy diferentes lograron llegar a un acuerdo en este sentido sin tener en cuenta, tal vez, a los países menores del bloque. Así que, bueno, creo que podemos esperar ese retorno, una apuesta por los proyectos regionales, de integración regional y volver a poner la mirada sobre nuestra región, sobre América del Sur, sobre América Latina, ya que un actor tan importante vuelve a tener un proyecto político hacia el mundo de política internacional que, claramente, el Bolsonaro y el bolsonarismo no lo tuvieron. Camilo. Un detallecito menor, pero creo que importante, que es la necesidad de estar constantemente mirando la interna de la política brasileña para comprender las dinámicas regionales y de la política exterior en términos generales. Hemos tenido, en los últimos tiempos, visiones analíticas sobre lo que Brasil, las señales que Brasil le daba a Uruguay, que decían, Brasil le está dando luz verde a Uruguay para negociar esto, para negociar lo otro. Y, sin embargo, esas miradas que, desde análisis, se producían, generalmente no tomaban en cuenta que la mirada del Ministro de Economía no necesariamente era la mirada de la Cancillería brasileña o que lo que el Presidente podía tomar de lo que decía el Ministro de Economía no representaba la capacidad de después poder mover a todo el sistema político brasileño tras esto. La importancia del Congreso. O sea, cuando pensemos, cuando dentro de un año, un año y medio, estemos discutiendo asuntos de política exterior, recordemos que tenemos que mirar los balances domésticos de la política brasileña y también los márgenes de maniobra que la política brasileña tiene en el sistema internacional. Porque después terminamos con análisis que terminan ambientando un debate para el Uruguay, para los intereses y las distintas posiciones que tenemos en el Uruguay, que a veces no toma en cuenta la profundidad y la densidad de esos problemas y nos quedamos con el titular de que Guedes dijo que sería bárbaro que el Uruguay o que esto se puede flexibilizar y después eso no ocurre. Y generamos un montón de... Y también eso afecta la calidad de nuestro debate sobre un tema tan necesario como es la proyección internacional del Uruguay. Bien. Anastasia Barceló, Camilo López, muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Nosotros los abrazos.